Estar en Pérez de Yorca es formar parte de un proyecto en constante crecimiento que te permite crecer con él. La calidad humana, la excelencia profesional, el desarrollo y la innovación son nuestras señas de identidad. ¿Qué he encontrado yo en Pérez de Yorca? He encontrado el equilibrio entre la excelencia jurídica y técnica y la cercanía de otros profesionales y de otros socios. Cuando empiezas tu carrera profesional es muy importante sentirte respaldada tanto por el equipo en el que trabajas como por el despacho. Aquí en Pérez de Yorca desde un principio te involucran al 100% en todas las operaciones en las que participas. Trabajas con socios y abogados simios del despacho, tienes contacto con clientes, asistes a reuniones, incluso puedes mantener interlocución con abogados de otro despacho. Algo que es muy enriquecedor y además te mantiene muy motivado durante los primeros años, que son los más duros. ¡Gracias!